hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal y hoy en este vídeo como estáis viendo estamos en el río manzanares lo voy a enfocar por aquí tenemos aquí estamos en una presa y ahí tenemos unas cuantas aviotas y el río no lleva apenas agua y ahora voy a enseñar una cosa que hay por allí que eso de ahí espérate que ahora te lo enseño esperaros que ahora te enseño y eso que haya justamente a ver a ver si lo enseño justamente esa raya que hay ahí marcó cuando el manzanares subió pero mira desde ahí hasta aquí que poca agua lleva madre mía así que bueno espero que os haya gustado este mini blog y ya sabéis que próximamente vamos a hacer una ruta de senderismo que es que no la vais a perder así que nos vemos en un próximo vídeo adiós chau